Como todos sabemos, hace algunos días decretaron la cuarentena para ciertas regiones del Perú y dentro de esas regiones se encuentra Lima, la ciudad donde entrena el club Sporting Cristal. Esto puede traer diversas incógnitas a varios hinchas celestes y espectadores del fútbol peruano, ya que dentro de nada se sortearán los grupos de la Copa Libertadores para que posteriormente los equipos jueguen. Una de estas incógnitas es, ¿la cuarentena afectará el rendimiento de Sporting Cristal? Pues en este video trataré de responder esa pregunta y también estaré repasando otras noticias. Y bueno, más que noticias, repasaré lo que fue algo vendehumo por parte de la prensa. Aclararé lo que pasó entre Edison Flores y Cristal. También hablaré sobre las renovaciones que se han estado dando. Y antes de comenzar el video, no olvides suscribirte al canal y compartir el video con tus amigos, para así formar una comunidad más grande. Todos los peruanos conocemos a Edison Flores, un jugador que le dio muchas alegrías al Perú, sobre todo en las eliminatorias del Mundial Rusia 2018. Hace unos días se comenzó a hablar sobre una posible llegada de Flores a Cristal. Las razones eran porque la MLS, la liga estadounidense, no ha comenzado aún. Y es que hay cierta incertidumbre si es que se va a desarrollar esa liga. Por este motivo, le recomendaron al jugador que se vaya prestado a otro club, ya que las eliminatorias para Qatar también se acercan y se necesitan jugadores con continuidad. Y bueno, lamento si alguna persona quería que llegara a este jugador, pero ya aquí en el canal hablé sobre esto. El director deportivo del club afirmó que ya nadie más va a venir al club. Todos los fichajes están cerrados, no habrá ni un fichaje sorpresa adicional, por lo que es imposible que el Orejas llegue a Cristal. Aquí no hay lugar para improvisos. De hecho, hace poco, en una entrevista para Gol Perú, el presidente del club dijo que muchas cosas que los hinchas hemos estado viendo, como algunos fichajes, ya han sido planeados con mucha anticipación y bajo un análisis riguroso. Dio como ejemplo el fichaje de Percy Prado, un peruano francés del cual también ya he hecho un video. Ahora, solo quedan aclarar dos cosas. ¿Realmente hubo una oferta formal por parte de Cristal? La respuesta a esta pregunta es un rotundo no. Nunca hubo una propuesta formal para incorporar a Flores. Inclusive, el mismo jugador ha confirmado esto mediante sus redes sociales. A través de Instagram le preguntaron si había rechazado un supuesto préstamo de Sporting Cristal. Flores dijo que esto era falso, por lo cual se puede concluir que no hubo alguna oferta. La siguiente cosa por aclarar o resaltar es el aprecio que le tiene al club. Tal vez no aprecio como hincha, ya que Flores es de la U, pero sí aprecio desde el punto de vista de un amante del fútbol y de una persona que busca el desarrollo del fútbol peruano. Edison afirmó que Cristal es un club modelo a seguir para todos los equipos peruanos. Y no es por tirarles flores a la dirigencia o al club. Pero lo que dijo es 100% verdadero. Aquí en la institución celeste somos un equipo serio, sin escándalos. Y si hay uno se actúa rápidamente tomando medidas, como lo hemos visto en la temporada pasada con algunos jugadores. Una institución sin deudas y que ha comenzado cada vez más a apostar por la cantera. Ayer 1 de febrero inició la cuarentena focalizada nuevamente en Perú. Y como había mencionado, Lima es de las regiones que están dentro de esa cuarentena y que deben respetar la medida. La pregunta aquí es, ¿qué está haciendo o qué ha hecho el club para que la cuarentena no afecte el rendimiento? Habían dos opciones para contrarrestar esto. La primera era el entrenamiento vía Zoom, lo cual obviamente va a disminuir el rendimiento, ya que no es lo mismo entrenar en la cancha que entrenar en casa. Y la otra opción era la de realizar toda la cuarentena en la Florida. La opción que se ha cumplido ha sido la segunda, nadie sale. Todos los jugadores junto al comando técnico y trabajadores de la celeste van a estar desde el 31 de enero hasta el 14 de febrero, que es lo que dura la cuarentena. Todos están prohibidos de salir de la concentración y creo que ningún jugador va a incumplir esto. Sin duda creo que todos aquí merecen reconocimiento, desde los jugadores hasta el personal que ha aceptado la decisión. Y es que debe ser muy difícil y duro para ellos estar lejos de su familia. Pero por el compromiso hacia el club han decidido aceptar. Por lo que esto responde a la pregunta sobre si afectará o no el rendimiento de cara a la Libertadores. Creo que para nada, esperemos que también puedan mostrar un buen nivel, ya que continuidad sí van a estar teniendo. Al menos en los entrenamientos. Lo que me preocupa es que no sé si se podría perder la localía por la cuarentena, ya que la Libertadores arranca el 16 de febrero. Y si es que se sigue aplazando la cuarentena, entonces no se podría salir y se tendría que viajar a otro país para poder jugar. Obviamente esto, lo que estoy diciendo, no está confirmado. Y aquí estoy especulando, dando algunas acciones que tal vez podrían tomar, si en caso sigue el confinamiento. Tal vez se podría pedir permiso exclusivo para que den las facilidades para jugar aquí en Perú. Y ya si no se puede, entonces sí tendrían que viajar a otro país, lo cual implicaría mayores gastos. Sobre el tiempo responderá esta cuestión. Y faltan poquísimas semanas para saber la respuesta a esto. Por otra parte, creo que esto también responde indirectamente a otra incógnita que algunas personas querían saber. La tarde celeste. Si tuviera que dar un porcentaje, diría que hay una posibilidad del 0.1% que se organice la tarde celeste. Los motivos son para la cuarentena, obviamente. Y tal vez algunos podrían decir, ya está bien sin público. Pero aún así, creo que no se va a dar. No creo que los directivos se arriesguen a que los jugadores se contagien. Y es que si traen a un club de otro país, se debería respetar hasta el más minúsculo detalle los protocolos. Y si juegan con un club de acá de Perú, también lo mismo. Por esto veo muy difícil, hasta diría imposible, de que haya la tarde celeste. Ya por el próximo año, tal vez si es que las cosas mejoran, podría haber esta festividad. Esperemos que sí, ya que seguro muchos extrañamos ir al Gallardo. Por último, cerrando este tema de la Libertadores, quiero decir que tal vez sacaré un video dando mi opinión sobre el formato antiguo y el actual. Y sobre si esto favorece o no al cuadro celeste. Esta temporada, sin duda alguna, será una temporada clave para Cristal. Donde veremos si los jugadores realmente están a la altura para competir en un torneo internacional. Muy aparte de si se pasa o no la fase de grupos, que depende de muchos factores. Hay jugadores que son promesas en el club, tanto a nivel nacional y otros a nivel internacional. Como Tabara, Chávez, entre otros. Es el momento para que estos jugadores se muestren y puedan emigrar. La directiva sabe muy bien de que esto podría pasar y que esta podría ser una posible última temporada de algunos jugadores. Para evitar algunas salidas o simplemente para asegurar jugadores, han decidido realizar múltiples renovaciones. Martín Tabara ha sido uno de los jugadores que ha renovado con Cristal hasta la temporada 2023. Un jugador que tiene todo para romperla en la Libertadores. Y es que tiene una muy buena pegada en los tiros libres y otras características muy buenas como los tiros lejanos. La renovación no quiere decir que no pueda emigrar, ya que sí puede salir al extranjero, pero ya se tendrían que arreglar económicamente con el club. Otro jugador que también ha renovado y es una promesa a nivel internacional es Gianfranco Chávez. Este jugador, en mi opinión, también lo tiene todo. Un jugador muy bueno defensivamente y sí, como todos, puede tener algunos errores. Pero creo que durante este año ha demostrado un buen nivel. Aparte de esa característica, también se ha podido ver que tiene una actitud ganadora y perseverante. Algo que le falta a otros futbolistas peruanos y que los clubes internacionales buscan. Durante sus vacaciones, luego del campeonato 2020, se puso a entrenar para no perder la continuidad. Otras personas, como mencioné en otro video, hubieran viajado o hecho otra acción. Pero este jugador no. Él decidió seguir mostrando el respeto y compromiso hacia el club y a su carrera. Merlo también es otro de los que han renovado, pero él le ha renovado hasta el año 2022. Por lo que asegura su estadía hasta la próxima temporada. Así mismo, también se ha realizado la renovación de dos canteranos. La de Lora, hasta el año 2023. Y la del jugador que tal vez de muchos es su favorito, Percy Lisa. Este jugador tiene una habilidad explosiva para jugar y una velocidad increíble. Con esta renovación, también asegura su permanencia hasta el año 2023. Esperemos que le puedan brindar oportunidades en el torneo nacional para que así pueda seguir desarrollando su nivel. Y estoy seguro que Mosquera lo hará. Algo último es que al momento de estar grabando estos audios, vi que también han renovado al arquero Emil Franco. Y bueno gente, estas fueron algunas de las noticias de estos días de Sporting Cristal. Si quieres seguir enterado de todo lo que pasa aquí en el club, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Para que no te pierdas ninguno de los videos. Los saludos de este video son para Joktun SC. Muchas gracias por estar apoyando siempre al canal. Axel Fabricio, Football World. Nuevamente muchas gracias por siempre estar comentando y apoyando. Y para La Pichanga. Recuerden que si quieres tus saludos, simplemente tienes que suscribirte al canal. Y dejar tu comentario diciendo que tal te pareció el video o sugiriendo algún otro tema. Nos vemos hasta el próximo video. Hasta la próxima.